Pero mal, diga que no lo matais Bueno, bueno Uy, border, perdona Perdona, colega A ver este, por fin lo he podido configurar Por fin lo he podido configurar Apetecía este mogollón Saga y historia Venga 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahí están. Abrir. ¿A qué viene todo esto? ¿Dónde estás? 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 Gracias. 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 Un poco de saqueo. Gracias. 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 Amigo. Torpe de mí. 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 ¿Qué pasa? 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 Mi tripulación está en los muelles. Casi todos son de la zona. Hay hasta un par de campesinos en busca de aventuras. ¿Cómo son comparados conmigo, Isigur? No hay comparación posible. Te has labrado una reputación, Neibor. Todo el mundo habla de ti de costa a costa. ¿Bien o mal? Depende de con quién hables. La mayoría bien. De los que hablan mal, no te preocupes. Son ellos los que deberían preocuparse. Esta es mi tripulación, Neibor. No tienen experiencia, pero lo compensan con otras cosas. Neibor. No tienen experiencia, Neibor. No tienen experiencia, pero lo mismo. Gracias. 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 ¿Es el de antes? Pues nada, a ver. Pues creo que... BORDER, BORDER, ¿qué pasa? ¿Eh? Vale. A ver. Eh, sí. Pues, por hoy. No más. A ver, ¿a quién hago reír? No más. 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 Pues, 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 pues. Pues, pues, pues. Ya sé a quién toca reír. Por hoy no más. Haz así. Para dejarla. Por fin. Por fin. Lo tengo configurado. Por fin. Por fin. Iniciar. Da. Está. 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 con quién está. Ya sé con quién. Pues nada, por hoy no más. Iniciando a reír. Buenas, Bryce. Me pillas haciendo reír. Pero bueno, gracias por pasarte, aunque sea buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues eso, más pillas que por hoy no más. Y ya he iniciado a reír. De todas maneras, gracias. Y ya no vamos coincidiendo por directos y por demás cosas. Así que nada. Poco más. Así que... Ya he iniciado a reír. Así que nos veremos. Y a los que habéis estado... Gracias. Gracias. Y Bryce, pues... Yo qué sé, me pilla. Pues nada. Eso, lo dicho. Ya nos vamos viendo. Y demás. Y nada. Poco más. 20 segundos. Pues nada. Nos veremos. 10 segundos. Voy quitándome los auriculares. Gracias a todos. Hasta luego. Vamos. 5 segundos. 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. 7 segundos. Gracias por ver el video.